Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy tengo mucha flojera para hacer algo y editar un video, así que me voy a dormir. Hola Fudo, ¿cómo estás? Hola Neos, bien, aquí intentando descansar. Oye, ¿qué tal si nos vamos al parque cerca de la construcción? Dicen que cerca de la construcción, aparece un Pokémon legendario, vamos no seas flojo ey. ¿Pokémon legendario? Interesante, vamos Neos. Espera, ¿quién no puede leer ya? Hola ¡Cagaste! ¡Hola! ¡Amo Mir! Parece que tengo puesta la camisa de la suerte ¡Amo Mir! ¡Amo Mir! ¡Amo Mir!